La política, bueno, es directo. No, eso es lo que está pasando en ese momento en los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales. Eh... Vamos a montarlo como loco en las redes sociales, muy sorprendidos, sobre todo. Lo primero es sorprendido. No, no una pareja que se dio la fogosidad, una transformante atrás o algo así, ¿no? Ahí, claro, vamos a poner la foto.